La diputada Fabiola Rafael Dircio presentó una iniciativa de ley de protección, hospitalidad y apoyo a los migrantes y sus familias del estado de Guerrero. Es momento de retribuir el esfuerzo de nuestros paisanos migrantes con la emisión de una ley que tenga como finalidad evitar la desintegración familiar, lograr el rayo de nuestros migrantes en sus lugares de origen a través de incentivación de sus habilidades y destrezas aprendidas que les permita autoemplearse y el respeto de sus derechos humanos. Por su parte, el diputado Carlos Cruz López propuso la creación de una ley de seguridad privada para regular la prestación de este servicio. Esta iniciativa tiene por objeto regular las actividades y prestación de servicios de seguridad privada en todas sus modalidades en el estado de Guerrero, así como la infraestructura, equipo e instalación inherente a la misma en el ámbito de competencia del gobierno del estado, a fin de garantizar que se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, imagen, certeza, en beneficio de la población y consta de 85 artículos, 3 títulos y 16 capítulos. En otros temas, a comisiones se turnaron las iniciativas para la creación de los municipios Newsavi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón, enviadas por el Ejecutivo Estatal y se aprobó la solicitud de licencia de Manuel Quiñones Cortés para separarse del cargo y funciones de diputado. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche Newsavi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón, enviadas por el Ejecutivo Estatal Newsavi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón, enviadas por el Ejecutivo Estatal